Dillon, you son of a bitch Siempre me llama a estas horas para preguntarme con quien estoy Hablo a mis amigos solo pa' saber con quien ando y me voy Yo no te reconozco, no te sufrago la confianza que te doy No se que haré con vos, esa actitud ahora no es normal Quien fue el que te hizo pensar, te hicieron todo daño atrás Quiero hacerlo de confiar, yo solo te quiero amar Y es que tu no me dejas, tu lo quieres complicar Esto ya no da pa' amar Vos decime si esta noche mami yo me quedo con vos o no Si te contesto llamada o si te ven eso me voy yo no Vos decime cuando más, yo te digo como va Llama si no te contesto ya Baby no me llames porque ya yo tengo planes pero Si te aburres yo le llego y pam A tu casa vamos y rantantan Si me buscas yo te digo y va Si te gusta y si no pa' atrás Tranquila, dale mami que esta noche soy yo elquila Si vos me llamas yo me pongo la pila Que a mi tu gol me domina, baby Que tu gol me domina y yo te veo encima No se que ni imaginas tuyo, baby Que yo tengo otra vida, eso dicen tus amigas Antes de decirles que de mi no te pendientes No puede ser así siempre Sin seguir a ella detente Que pelea tras pelea y por ser innecesario ya es frecuente Deja ya esa peli más Que ya nada pasó acá Solo es tu inseguridad Pero Si quieres una amistad Pa' después solo chingar Que se quede entre nosotros más Hey mami decidete Si esta noche yo te como O no Si me da el cuero más Yo le rompo gas pa' dos O no O no Vos vienes acá Yo voy para allá Pero hoy coro O no Si no contestas ya Otra reina Le doy tu trono O no Pero mami para que eso es tan largo Si esta noche daría anda rey Dame fresh Que más corto la tajo no tiene cargo Y esta cuarentena a mi me tiene siempre fresh God damn Gando suelto más No hay respuesta acá Buena suerte allá Pasó la raya No hay más muralla Salto en la valla Te veo en un dogmortish Que pretendes hacer No ayudas a crecer Con peleas absurdas Me haces retroceder No entiendo el porqué Solo quieres creer Que tu mente dice Que te engaño con alguien baby Dime como Dime como Podría engañarte Si yo solo te quiero a ti Dime como Dime como Te he demostrado Que hago todo Para verte feliz Dime como Dime como Dime como Son of a bitch